¡Vale, un chito! ¡Vale, un chito! ¡Voy, voy, voy! ¡Porque! ¡Claz! ¡Mira, no! 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 Su guía Lo maté y no sé si por dolor o por orgullo lo maté Y solo sé que nunca más a nadie le cagará la vida Y tú vivirás con la conciencia sucia por lo que pasó Y no olvidarás el daño que has causado por el resto de tu vida Mira, la tres, la dos Y la catorce, Jesús María, la torre de Guiñazú Lo maté, se llama este tema también, está incluido Y lo nuevo de la banda de carridos en el séptimo Y las palmas arriba, sigue, 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 sigue Y todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Palmas, 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 ché ¿Qué está? Tener ese, ché ¿Por qué no van de carridos? ¡Vito! Mira, esta noche en el depot Hay que chuparse todo, sí ¡Vito! 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 Se va, los gatos de la vida ¡Vito! Hay que calor que hace Yo me voy para el río Junto con mis amigos A comer un asadito Juntamos unos melones Le metimos un par de vino El trago del verano Nos vamos a chupar Con esta penacía Y el músico en el palo Trajimos un par de guachas Estamos todos bailando Se ha despintado el hembroso Y con este rollo A toda la chica Le cantamos aquí Ready, chupa Ready, chupa Mira Ready, chupa Pa, 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 pa Chúpamelos Chúpamelos Ready, chupa, chupa, chupa Tete menos ¡Ale, ae, vino! ¡Vino! ¡Bien, vino! ¡Bien, vino! Hay que calor que hace Yo me voy para el deportivo Junto con mis amigos A comer un asadito Juntamos unos melones Le metimos un par de vino El trago del verano Nos vamos a chupar Con esta penacía Y el músico en el palo Trajimos un par de guachas Estamos todos bailando Se ha despintado el hembroso Y con este rollo A toda la chica Le cantamos Ready, chupa Ready, chupa Ready, chupa Pa, pa, pa Chúpamelos 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 Baby, chupa, chupa, chupa Tete menos Chudi Ven y chupa, ven y chupa, ven y chupa, pa, 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 pa Chupamelo, chupamelo, ven y chupa, 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 te temerlo Quiki, la banda de libertad, amigo, anteoquito de la frase Ay mamá, bro Nati, mi Federico, no me comes, amigo, a comer un ranchadito Compra unos melones, le metimos un trago del vino, el trago del verano No vamos a chupar, con esta menacida y el musiquero en palo Trájimos un par de minas, todos bailando, también pinto y broso Y con este rollo, a todas las minas le cantamos Y ven y chupan, 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 ven y chupan Chúpamelón, chúpamelón, ven y chupan, chupan, chupan de temerón Dale Gordo, la 34 de ese rock en Peri Ven y chupan, ven y chupan, ven y chupan, chupamelo, ven y chupan, chupan de temerón Dale Gordo La batita Pasate de acacho La bebo del bajo Ven y chupan Se llama este tema Es lo nuevo Estoy tan enamorado de ti, amor Tanto, tanto, tanto vivir Tanto renegar o no Sigo So que ya Jamás imaginé que sucediera algo así En medio de la luz, que regresabas tú de mí Tan solo en mi sueño, tú fuiste mía Si estando junto a mí, me parece realidad En medio de la luz, que yo no sueño de alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado, diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado, diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo Mira, oh, Chucky, San Isabel Segunda Lobavoso, Danos Marina Mira, no, no, Nido Yo quise darte todo, todo de mi vida Quise sacarte adentro lo que me decía Una ilusión inmensa por hacer ante mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Porque las cosas buenas siempre cuesta tanto Fue de todo culpad por todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo refleje el llanto en mis tristes derrotas Los nativos Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr De mi alma motiva El amor Que eso por ti sentía ¿A quién le dará Su guía en el show? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Y ahora te vas Y ahora te vas ¿Quién llorará por ti? 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 ¡No te pudo olvidar! Hace tiempo que te sube esa voz Más alejado Hace tiempo, mucho tiempo Que esa voz se paró Hace tiempo, mucho tiempo Nos necesitamos Pero un día te perdí Y nunca más te vi, nunca más Se canso de corazón de andar Amando Mi gaga de pasión Y nada más Yo te extraño La mentira terminó Cuando nos miramos Porque no estás aquí Y yo voy a morir Se te va Sabes de mí Tanto que soy No te puedo engañar Sabes de mí De mi corazón Y no te puedo olvidar La mentira terminó Cuando nos miramos Pero por qué no estás aquí Y yo voy a morir Si te vas Sabes de mí Y tanto que yo Y no te puedo engañar Sabes de mí De mi corazón No te puedo Mirar 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 Sabes de mí Y tanto que yo Y no te puedo engañar Sabes de mí De mi corazón Y no te puedo Sabes de mí Y tanto que yo Y quiero volver a empezar Otro de los temas también incluidos En el séptimo espectáculo Tanta vida junto amor Tanta, tanta Pero tantas amarguras Tantas alegrías Que hemos pasado entre tú y yo Pero Pero No Pero Se da Cuando se pasa la vida Y tú siempre a mi lado Eres la que me ha aguantado Durante todos estos años Primero La que me cena de besos Y que me dice Te quiero La que siempre está conmigo En los malos momentos Para darme su aliento No sabes cuánto agradezco A Dios Haberte encontrado La verdad Es que me siento Un hombre privilegiado Son muchos años contigo Y cada día más te quiero Soy muy feliz Te confieso Y mejor Que estaré toda la vida A tu lado Somos los locos del amor Y somos una llama de pasión Vivimos para amarnos Muchamente Y respetar esta ley Que puso Dios Somos los locos del amor Un ejemplo A la humanidad Qué hermoso que sería En este mundo No haya separación Por favor Y aprovecho esta canción Un mensaje que te quiero dar Sé que el dinero no alcanza Y temores De mal humor Intentemos discutir Que todo lo empeorarás Trata de solucionarlo Culpa de amor Que de dos Es mejor Somos los locos del amor Somos una llama de pasión Vivimos para amarnos Muchamente Y respetar esta ley Que puso Dios Somos los locos del amor Un ejemplo A la humanidad Qué hermoso que sería En este mundo No haya separación Por favor Somos los locos del amor Somos los locos del amor Somos una llama de pasión Vivimos para amarnos Muchamente Y esta ley Esta ley Que puso Dios Villacorina Somos los locos del amor Un ejemplo Un ejemplo Para la humanidad Qué hermoso Subir en este mundo Playa separación Por favor Mira Somos los locos del amor La catorce De que sumaría Seguimos bailando amigo Verde Mira Las chiquirinas Libu Bien, Corina Siguiente Siguiente Mira Esta canción Se la quiero dedicar a mi viejo Que lo tiene en el cielo Mira ¡Loco! Es una esa de muy lluvia y muy fría Y todos se han ido Y me siento muy solo Y los fantasmas de mi alma me acosan Y en todo este mundo parece Distinto, si voy Oye querido Sentarme y escribirte Pues me parece Que no me convenzo Que te has ido Tan lejos y tendejo Tanta cosa que contarle Y me encuentro sin vos Querido viejo Hoy tengo todo Pero me falta el más grande tesoro Y eres tú, papá Mi querido viejo ¡Apagó a mí! Y te extraño tanto Y de esta carta que mande Hace el cielo Y va mi corazón Su guía Mi querido viejo Mi querido viejo Lo llego todo más No tengo nada Si no estoy como Lo misterioso del 8 Tengo un buen vino Y que comparta Mis tres y mis hijos Y me aconseje Y me reteje Como en mi niñez Viejo te veo Regando las plazas Tengo en tu paso Llegar del trabajo Veo en tus ojos La amarga tristeza Puedo poder Regalarnos Un mundo mejor Querido viejo Querido viejo Hoy tengo todo Pero me falta el más grande tesoro Y eres tú, papá Mi querido viejo Te extraño tanto Y de esta carta que mande Hacia el cielo Y va mi corazón Querido viejo Y mi querido viejo Lo cargoso Lo tengo todo más No tengo nada Si no estoy como La veo de abajo Antioquito de la France Para el Z Vía Cornu Para el Tibu Y todo Lo de Cine Para el Negro Para el Nordo Para el Agustín Para el Kiki ¡No! Los Combinados Querido viejo Hoy tengo todo Pero me falta el más grande tesoro Y eres tú, papá Mi querido viejo Te extraño tanto Y de esta carta que mando Hacia el cielo Y va mi corazón Querido viejo Y mi querido viejo No tengo todo más No tengo nada Si no estoy como Vivo Los Combinados Hasta luego Mira Mira Seguimos presentando Querido viejo Otro temazo espectacular También incluido Y lo nuevo La banda de carritos Un amor prohibido Es un amor querido Porque nace del alma Nace del corazón Tu mujer Tu marido Palma Un amor prohibido Es un amor querido Porque nace del alma Escapar de mi mujer Para estar En tu cama Y yo Tan solo Locos Locos de amor Por no querer Quedarnos solos Y yo vuelo Vuelo hacia tus brazos Quiero tenerte En cerca Mujer Pero tú Estás en sus brazos Amante tú Amante tú Amante Amante Un amor sin mentira Su vida Tenga la historia Pero no Piquir ese papel Mi unión Amante tú Amante tú Amante tú Amante Amante Con ojos y enamorados Tú tienes marido Y son mujeres Viqui No Miro Miro Los chiquen a plaza Márquez Mira Un amor Un amor Es un amor querido Porque nace del alma Escapar de mi mujer Para estar Y tú jamás Y yo Tan solo Locos Locos y amor Por no querer Quedan los solos Y yo vuelo Vuelo hacia tus brazos Por tenerte cerca mujer Pero tú Estás en sus brazos Amante tú Amante tú Amante tú Amante Un amor sin mentiras Dejar esa historia para no Fiquir ese papel Amante tú Amante tú Amante Los locos enamorados Tú tienes marido Y son mujeres Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Lo ruina De Córdoba Para el chico o no Lo oso de Isabel Lo mara Lo que nos trae No No Eso ya No Vino Centroamerica Amante tú Se llama este tema También es lo nuevo Lo que se viene El exécutivo Para seguir bailando Que se viene lo nuevo ¡Vino! ¡Vino! Comida Quinta Centroamérica ¡Vino! 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 Quintera frase No me quieres No me acostumbra a vivir ¡Vivis! El pecho me duele Y no me acostumbra a vivir Sin ti No te puedo olvidar No quiero entender Mi corazón Que no estás aquí Amor No te puedo olvidar Cuanto duele no tenerte duele Tú, por amarte lo he perdido todo Tú que has hecho mi amor Tú, tú te marchas y te llevas todo Y no te puedo olvidar Y por amarte lo he perdido todo Tú que has hecho mi amor Tú, tú te marchas y te llevas todo Te ganó Si ya no me quieres No encuentro razón para el sangre El pecho me duele No me acostumbro a vivir feliz Y no te puedo olvidar Cuanto duele no tenerte duele Tú, por amarte lo he perdido todo Tú que has hecho mi amor Y tú te marchas y te llevas todo Y no te puedo olvidar Y por amarte lo he perdido todo Y tú que has hecho mi amor Y tú te marchas y te llevas Te llevas todo ¡H-H-H-H-H ... Lo Toledo de Toledo ... ¡Oh! ¡Mira Bebo del Bajo ... ... ... ... ... ... ... ... 85 del Bajo Totes of Otra patria Sec ¡Vamos, la palma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la palma! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! Que se mueve y también le va gritando Mueve la cinturita Que se vea quien es la más bonita Todos los tabones le hacen una ronda Y se descontrola, se pone así una bomba Que le pide a todo el mundo Y que no baile, que no pare un segundo ¡Brasas! ¿Qué te pasa cuando bailes por la vida? ¿Qué te pasa cuando bailes por la vida? Que te lo loco cuando bailes a mí, mi trío tercero Y esa corba que te pone pide, pide, vitalia ¿Qué te pasa cuando bailes por la vida? 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 La nada que ver con su cara así Las uvas y quizísimas Pasatita, cancho ¡No me da! Ya te voy Que te pasa cuando bailes a mi mira, y esa corba que te pone pila pila La super de Benevista, mira Gringo Gringo